No me dejes que nunca, nunca, nunca Quien te lo pide por el final Ya no sé qué puedo hacer, ya no sé qué puedo hacer Si tienes que ir a la casa, ya no sé qué puedo hacer Si tienes que ir a la casa, ya no sé qué puedo hacer Quienes hacer, si tienes cuidado Y así son las presentaciones de Charra Amador y de Charra Cristel Gracias por la gran demanda del público de Lima Y así son las presentaciones de Charra Cristel ¿Cuánto tiempo disfrutamos? Eres mi amor 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 Aplausos